Música Que eres tan bonita y tu cuerpo me muestra Que eres tan bonita y tu cuerpo me mata Voy a llorar mi linda mulata Cada que tú pasas mi linda mulata Cada que tú pasas mi linda mulata Música Mañana te espero en la orilla del río 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.